Hoy cocinamos un riquísimo hígado encebollado, una proteína súper nutritiva para tus hijos y toda la familia. Un truquito para que el hígado te quede mucho más sabroso es remojarlo unos 30 minutos en leche fresca, luego lo jugas y ya puedes condimentarlo. A mí me gusta ponerle sal, pimienta, comino, orégano y un poquito de ajos. Mezclamos bien y lo dejamos reposar para luego freírlo en aceite caliente. Ustedes pueden usar el hígado para preparar una deliciosa milanesa, hacerlo al estilo anticuchero y mucho más. De esta manera garantizan el hierro que sus hijos necesitan para prevenir la anemia, pero además garantizan su buen desarrollo en la etapa escolar. Ahora haremos el encebollado. En un chorrito de aceite caliente vamos a poner un poquito de ají panca molido. Una vez que dore agregan la cebolla y el tomate picada como para lomo. Al tomate no le retiren la cáscara para que no se desarme durante la cocción. Le ponemos sal, un poquito de orégano, un chorrito de vinagre y un chorrito de sillao. Y lo cocinamos a fuego alto por un par de minutos. Ahora miren esta ricura. Pueden acompañar su hígado con una buena porción de arroz o papas ancochadas doradas de mantequilla como a mí me gusta. Nos vemos el viernes con una nueva receta. Y recuerda, mis recetas nunca fallan. ¡Gracias!